Sonó el timbre, se abrieron las puertas en la Copa del Corsario de la temporada 2015, largada muy pareja y la extrovertida a tratar de destacar en la punta Pescuezo, sobre tu legend que va en el segundo lugar en el centro, en el tercero se acomoda Reina Cristal, para el cuarto unos tres cuerpos de la punta, anda la alpujarra hacia el quinto lugar, a tres cuerpos y medio se viene movilizando Miss Margaret y a unos siete cuerpos se está quedando Chispita, en el último lugar van por el poste de los ochocientos metros finales de competencia, el primer parcial registra veintidós segundos y dos quintos cuando hay dura lucha en la punta entre Reina Cristal, Miss Margaret, tu legend y extrovertida, cuatro yegos en busca del primer lugar, también la alpujarra que por fuera se apodera de la punta, en el segundo lugar Reina Cristal para el tercero, tu legend para el cuarto extrovertida, giran ya la última curva, hay observación, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva, con la alpujarra dominando en la copa el corsario del 2015, para el segundo Reina Cristal, para el tercero extrovertida, cuarta viene avanzando, tu legend quinta Miss Margaret, restan ciento cincuenta para el final y la pupila de Ramón García está en la punta y difícilmente derrotan a la alpujarra en la copa el corsario, parando la alpujarra, cerra, unos cinco cuerpos sobre Reina Cristal en el tercero extrovertida, cuarta tu legend, quinta chispita y última Miss Margaret.